¿Nunca has conocido a alguien que es un crack en algo? ¿Alguien que es un fuera de serie? En cualquier habilidad, quizás sea un superdotado, alguien con un coeficiente intelectual por encima o muy por encima de la media. Pero que su vida... Da un poco de asquito. Que a lo mejor es alguien a quien admiras en esa faceta, pero que simplemente no te gustaría parecerte a esa persona. Pues bien, yo he conocido, conozco y me temo que seguiré conociendo la cantidad de personas así. Personas que brillan en algo, son casi superdotados, pero que carecen de lo que yo llamo inteligencia integral. De hecho, últimamente puede que me has oído machacar una y otra vez el concepto de éxito integral. Éxito integral. Que se basa en tres pilares, en tres claves. Realización profesional, plenitud física y maestría emocional. ¿Por qué lo machaco tanto? Pues lo machaco tanto por la misma razón que en este libro me he visto obligado a desarrollar el concepto de inteligencia integral. Por miedo. Por miedo. Porque no quería acabar siendo una de esas personas y no quería tampoco representar ese ejemplo para ti. No quería ser un atrapado. Y no quería que tú, siguiendo esta filosofía del ganador, terminase siendo un atrapado. Porque la filosofía del ganador, la frecuencia ganadora, no tiene nada que ver con eso. Y no necesitas ser el mejor. No necesitas necesariamente que tus relaciones sean perfectas, que te sientas súper realizado en tu trabajo, o que ganes mucho dinero. No necesitas tener un cuerpo de anuncio, de calzoncillos. Pero lo importante es que avances en el área de la plenitud física, que es la salud extrema, que es la plenitud mental. Porque no nos olvidemos que las emociones están en el cerebro y que el cerebro es cuerpo. Cuando hablamos de un cuerpo ganador, no hablamos solamente de estética. Hablamos de sensaciones, hablamos de energía, hablamos de inteligencia, hablamos de resiliencia. Hablamos de capacidad y de poderío emocional. De eso hablamos. Entonces, esa es un área. La otra área es la realización profesional. Y de nuevo, cuando hablamos de realización profesional, no hablamos de dinero, no hablamos de estar forrado. Claro que es bueno ganar dinero. Claro que es bueno aumentar esa fuente de poder que llamamos dinero, porque te va a hacer más libre, más independiente. Cuanto más te emancipes económicamente, más capacidad tendrás para elegir. Eso está claro. Pero hablamos de realización profesional porque queremos que disfrutes del proceso. Queremos que triunfes antes de haber triunfado. Queremos que el acto en sí mismo de perseguir lo que tú quieres sea ya tan satisfactorio, tan realizador, que en sí mismo puedas considerarlo un éxito. Que incluso si fracasas, si te das el peor de los morrazos, que por lo menos no hayas perdido el tiempo porque te lo has pasado bien, porque te ha enriquecido, porque te ha formado, porque te ha hecho crecer. Cuando haces algo sólo por dinero, cuando haces algo sólo por dinero y sacrificas todo lo demás, si triunfas, es debatible. Es debatible si eso es éxito o no. Pero si fracasas, amigo mío, si te das un morrazo, querida, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que te queda? Nada. Eso es lo que te queda. Y lo mismo se aplica a la maestría emocional. No necesitas ser un don Juan, no necesitas cazar al novio de tus sueños, amiga mía. Lo que necesitas es avanzar en esa dirección. Lo que necesitas es avanzar en estas tres direcciones de forma simultánea. Y yo te garantizo, te garantizo, que en la medida en la que lo hagas, te va a subir la autoestima. Vas a experimentar un subidón, te vas a querer más. Porque tu mente inconsciente, aunque tú no quieras, procesa. Procesa ese progreso, procesa ese avanzar, procesa ese acercarte a la visión de ese héroe o de esa heroína que eres tu mejor tú, la mejor versión de ti mismo, a quien te quieres parecer. Porque tu vida, si fuese una película, como me dijo mi amigo Marcos, es una película que te gustaría ver y el personaje de esa película es un personaje al que te gustaría parecerte. Y no te equivoques. El juego de la vida se juega sí o sí. Aunque tú no quieras jugarlo. La vida lo juega por ti, no te preocupes. Y te diré algo. El juego de la vida no lo puedes basar en uno de sus aspectos. No puedes. No puedes. No puedes. En el momento en el que dejas de jugar el juego de la vida completamente, en el momento en el que descuidas la maestría emocional, en el momento en el que descuidas tu plenitud física o tu realización profesional, en el momento en el que dejas de jugar de forma sinérgica y global e integral el juego de la vida, te estás atrapando. Te estás convirtiendo en un atrapado mental. Estás dejando de sintonizar con la frecuencia ganadora y estás empezando a sintonizar con la frecuencia gusanil de los atrapados del universo. Y me da igual. Me da igual si te obcecas con ¡Oh, voy a ser un Aden! Voy a ser el super Aden. Super Sargeator. Me da igual. Me da igual si tu sueño es convertirte también en una especie de Kiyosaki millonario sacrificando todo lo demás o si te matas en el gimnasio pero descuidas tus habilidades sociales, por ejemplo, o descuidas tu carrera profesional, tu camino, tu proyecto, tu sueño. Tienes que trabajar en las tres cosas simultáneamente. Que sí, que por supuesto, por supuesto que habrá épocas en las que a lo mejor alguna requiere especial atención. Por supuesto que en esa recta final, en una de ellas, a lo mejor tienes que acelerar y descuidar un poco las demás. Lo hemos hecho. Yo lo he hecho. ¿Te crees que yo para escribir esto no hubo momentos en los que no descuidí las otras dos áreas de mi vida? Lo hice. Lo hice. Y de hecho podría hacerte alguna confesión que no voy a hacerte de momento. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso. Lo importante es que entiendas que estas tres áreas tienen un efecto sinérgico. Que se potencian unas a otras. Y viceversa. Que cuando descuidas una, va a tirar del resto como un lastre. Por ejemplo, imagínate que vas mal de energía. Que no tienes una salud óptima. Aunque los médicos te digan que estás lleno. Aunque los análisis te salgan como que estás como un toro. Yo cuanto más hablo con expertos, expertos de verdad, más llego a la conclusión de que a lo mejor no existe ese estado de salud-enfermedad. Hay muchos, muchos estados intermedios. Entre la salud extrema y la enfermedad extrema hay muchos estados intermedios. Y si tú no te estás acercando a la salud extrema, es que te estás acercando de ella. ¿Sabes lo que pasa? Si te falla eso, si te falla la plenitud física, vas a tener menos energía. Vas a rendir mucho menos en tu proyecto profesional. Vas a tener mucha menos imaginación. Vas a tener la mente más cerrada. Emocionalmente vas a ser más débil. Te va a afectar más todo. Cuando estés con esa persona que te gusta, no vas a sacar lo mejor de ti. Vas a sacar lo peor de ti. Además, cualquier cosa que te diga te va a sentar como... Vas a ser demasiado reactivo. Porque tu química, tus hormonas, tu fuerza, los mensajes que tu cuerpo le está enviando a tu mente subconsciente no serán los mismos. Por eso, es así de simple. ¿Y qué pasa si descuidas... no sé... tu proyecto? Si desatiendes esa área clave del éxito integral que llamamos realización profesional. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, de nuevo, vas a botear a las otras dos. Vas a estar con esa persona que te gusta y no te vas a gustar a ti mismo. Te vas a dar un poco de asco porque sabes que tu vida es un chiste al lado de lo que podría ser. Porque sabes que no te estás expresando completamente. Porque sabes que tu identidad no te representa. Porque sabes que te pasas ocho horas al día jodido haciendo algo que no te gusta, que no te llena. Y que no estás haciendo nada para cambiarlo. Porque, de nuevo, no necesitas tener ese trabajo ideal. No necesitas tener ese negocio de tus sueños. Necesitas estar avanzando hacia él. Solamente el hecho de estar haciendo algo cada día ya va a subir tu autoestima. Y viceversa. Si no haces nada, cuando estés con esa persona que te gusta, te vas a sentir como un gusano. Y, además, no solamente vas a descuidar tus relaciones, no solamente se va a ver tu maestría emocional seriamente afectada por ello, sino también tu salud. Vas a estar menos pleno físicamente porque vas a experimentar ansiedad, vas a experimentar frustración y vas a querer evadirte comiéndote esas galletitas y ese helado de medio litro en el mejor de los casos. Porque en el peor, en el peor vas a recurrir a drogas más duras. ¿Correcto? Y lo mismo pasa si descuidas tu maestría emocional, si descuidas tus relaciones, si no practicas para ser mejor persona cada día, para suministrar emociones inigualables a la gente que te atrae, a la gente de la que te gusta rodearte. Si no avanzas hacia la mejor versión de ti mismo, hacia la versión más sexy de ti mismo, hacia la versión más atractiva, la versión más... irresistible. Si no avanzas hacia esa versión de ti mismo, de nuevo, vas a sentirte un desgraciado, vas a estar solo en casa, tu vida no va a ser la misma, no vas a sentirte orgulloso, vas a querer evadirte, vas a querer ahogar tus penas en alcohol, vas a querer embotar tu mente. Por eso, vamos a ver, muchas veces cuando comemos mierda es porque literalmente nos hacemos más tontos. Y eso nos permite evadirnos, nos permite ver esa serie asquerosa o esa película tonta para filitar dados y que casi nos guste. Porque hemos literalmente bajado nuestra capacidad. Y eso es lo que va a pasar si descuidas tus relaciones, si descuidas tu capacidad para relacionarte con las personas que te gustan, si descuidas tu maestría emocional. Y por supuesto, en el trabajo no te digo nada. Si estás frustrado, si tienes el corazón roto, si tu vida es una larga, ristra, de amores no correspondidos, ¿realmente crees que te vas a concentrar en tu proyecto? ¿Realmente crees que vas a poder dar lo mejor de ti para perseguir esa visión, ese sueño, para avanzar hacia la realización profesional? Lo dicho, estoy convencido, convencido de que el éxito integral es el camino. Y cualquier otra cosa no me vale. No me valen gurús con tripa, no me valen millonarios infelices, no me valen musculitos atrapados, ni sargeatos que se dan ascos a sí mismo porque su vida no va a ninguna parte, no me vale nada de eso, me vale el éxito integral, me vale la vía ganadora, me vale sintonizar con esa frecuencia. Así que ya sabes, nos vemos por aquí, si no te suscribes, pues tú mismo, tú misma, yo estoy haciendo mi parte. Un fuerte abrazo y a por todas. Ganador. El éxito integral es avanzar en tres áreas clave. Realización profesional, plenitud física, maestría emocional. Ya tienes tu canal para cada una. ¿A qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!